Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el simplido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que debía hacer es ir y darse al baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pinto interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace duda y más Ese que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica, ven a mí Y le digo no me caen los viejos lados verdes Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de verlo Y como sale a caminar Les saluda con una sonrisa Que de verdad me conquista El chico del apartamento 512 Toco su fuerza y se me enchima la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Ese que me hace duda y más Ese que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrado Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Ese que me hace duda y más Ese que yo pienso y sueño noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512